En las Tunas tendrá lugar la graduación de más de 200 estudiantes del noveno curso de las escuelas pedagógicas Rita Longa y Rigoberto Batista. La reapertura de estas escuelas en el año 2010 buscaba abarcar toda la cobertura docente en el territorio y las cinco graduaciones anteriores tributaron más de 1.242 estudiantes de diferentes especialidades. Con respecto a la apertura del 2010 hemos crecido en más nueve especialidades con respecto a aquella primera parte y ya tenemos especialidades de la secundaria básica por la demanda que se requiere en este nivel educativo. Ya el curso que viene incorporamos una más a la escuela de corte artístico que es la visual teatral para ya redondear un total de 12 especialidades. Gracias a la inclusión de 27 egresados, el próximo curso de la institución contará con 177 profesores que contribuirán a la mejor formación académica de los educandos. Yelenis Fernández y Dayana Menzonei, LTV Noticias.